tengo dos cajas pero no son cajas cualquiera sabéis que esto es mandanga de la buena tengo aquí nada más y nada menos que éste está al revés tengo aquí ni nada más ni nada menos en exclusiva mundialísima española lo nuevo de e3d que viene siendo los nuevos fusores revo en concreto el revo 6 y el revo micro que tienen el sistema rapid change con bolquillas intercambiables son unos misiles que es acojonante y vamos a ver en primicia yo creo que os va a molar esto es cremita que técnicamente los tengo desde principios de la semana pero por cosas de las cosas pues no se pudieron poner a la venta hasta hace dos días en concreto a venta global o sea que esto no lo tiene ni dios menos moi aquí presente tengo el honor y la fortuna de tener estas cosas aquí entre mis manos y tengo mucha curiosidad bueno os adelanto que obviamente ya abrí las cajas y ya estuve babeando ahí delante a ver de qué iba esto y bajo mi humilde opinión era tanto o más como decían es brutal brutal o sea que si os parece empecemos por la mandanga de la buena vamos a empezar por el revo 6 bueno esta es la versión en concreto de 24 voltios con bueno es un pack entero vale pack con un termistor y bueno termistor no lo que es calentador la parte cerámica de calentadora que vamos a ver ahora de 24 voltios con termistor incluido y cuatro boquillas o sea es un kit completo se vendrá en un futuro no muy lejano los fusores sueltos pero ya veréis que lo interesante de esto es tener las boquillas porque si lo puedes usar lógicamente si no tienes las boquillas pero ya veréis que lo suyo aquí es tener boquillas porque ahí está lo interesante entonces atención al unboxing y viene presentado tal que así o sea vais a flipar luego este cachorro ya viene montado y luego las boquillas aquí tenemos una dos y tres y otra que viene directamente montada que es la de 04 pues luego tiene esto también que es cartón esto está lo que os decía antes está bastante guay y nos trae pues una cosa muy básica nos trae unos cablecitos que es básicamente el tema de lo que es el calentador y el termistor y luego un pequeño cacho de tubo de ptfe para hacer esas movidas todas que estamos hasta el culo de saber la impresión 3d es una pasada estamos todos de acuerdo no creo que todos los que estamos aquí tenemos impresora y jugamos con cosas no sé si os habéis dado cuenta pero ya hace un tiempo donde hay prácticamente ninguna evolución no o sea ningún cambio hay muchas máquinas en el mercado de distintos tipos en lo que digo siempre pues eso hay cartesianas con xis alguna delta pero bueno en fin esa gente a que respetarla igual pero bueno quiere decir que hay una oferta brutal de máquinas pero realmente si te fijas en su profundidad pues son básicamente todas lo mismo y algunas son mejores algunos son peores pero digamos mejoras como tal que te hagan la vida más fácil o que te permiten hacer más cosas con la misma máquina realmente pues hay unos cuantos años que no ocurría y esto esto se habla seriamente y yo lo creo también que va a marcar un antes y un después porque realmente es una cosa bastante bastante épica esto es el Rebo 6 vale esto ahora lo vemos en detalle como veis ya viene todo montado viene todo super guay y esto viene siendo no un reemplazo sino un equivalente del famoso v6 en cuanto a tamaño y lo que es de cómo se coloca en el sitio y todo el rollo lo que es la parte de arriba y el tamaño total es exactamente igual que un v6 vale o sea aparte de ser luego vemos el tema de la boquilla aparte de ser un sistema de cambio rápido de boquilla además es un reemplazo directo si tú tienes una máquina con un v6 montado sacas tu v6 metes esto y a correr incluso el termistor sigue sigue teniendo un semi tech en los clásicos que usan los de 3d con lo cual tampoco vas a tener que hacer ningún tipo de calibración piz ni historia o sea es un reemplazo directo veis que usa el mismo sistema el mismo tamaño de ventilador mismo largo el mismo sistema para enganchar aquí el ventilador y todo el rollo y los cablecitos pues como siempre vale entonces lo gordo del asunto que es lo que decían que es la revolución y todo y la verdad es que es bastante acojonante pues la boquilla como veis esto viene ya montado con la 04 por defecto el tema es que la boquilla se puede desenroscar así tal que así y ahora veréis bueno supongo estaréis hasta el culo de verlo pero bueno por lo menos os lo pongo por aquí para que lo veáis esta boquilla es más larga de lo normal luego vemos en detalle en detalle como es porque me parece bastante acojonante y bien pensado este sistema le llaman rapid change vale es un sistema que esta parte de aquí está patentada por el 3d y permite poner y quitar la boquilla sin herramientas es decir tal y como la he desenroscado yo ahora bueno esto queda aquí luego vamos ver en detalle exactamente qué se cueza aquí pues con esto sacaría lo que es la boquilla veis que es una boquilla que es un poco especialita obviamente es más larga pero está hecha de dos materiales lo cual es bastante interesante tienen lo que es la parte lo que viene siendo la parte de bueno la que da calor realmente al filamento la que calienta el filamento y luego tienen la parte lo que lo que sería el barrel lo que es elegir break no esto no está torneado una sola pieza sino que son dos piezas pero fusionadas entre ellas en el centro hay un si mal no recuerdo no sé si es titanio pero no os quiero decir mentira porque no estoy seguro pero bueno es otro material que no es cobre y esto permite que la transferencia de calor sea la mínima posible entre las dos partes entonces qué pasa si bien es cierto que son poquillas son más caras que una boquilla normal para que tener en cuenta que en la boquilla también tenemos el heel break o sea lo que es la parte superior o sea también tenemos las dos cosas en una sola pieza pero esto tiene aquí un muellecito vale esta parte pues es básicamente el bloque refrigerador de v6 vale mismas dimensiones mismo todo tiene que unas pequeñas diferencias a nivel de cómo está montado tiene aquí una movida para lo que es el muelles uso dicho vale esto digamos tiene poca ciencia lo que sí por ejemplo se ve que usar un negro analizado que bueno queda bastante chulo es exactamente igual con v6 vale mismo tamaño de ventilador misma entrada mismos enganches o sea que todo maravilloso lo grueso del asunto es esto que ahí está la maravilla de la cuestión que ahora vamos a ver es digamos el nuevo sistema lo que realmente lo que le da la gracia a esto o sea estamos todos acostumbrados a tener un bloque bloque calentador vale donde metes lo que es el termistor metes lo que es el cartucho calentador y tienes ahí unos tornillos y tal esto es todo un solo bloque entonces dentro de este bloque que ya viene con los cables porque tiene el termistor y la parte calentadora en el mismo bloque es mucho más pequeño es redondo lo cual parece una tontería pero a nivel de transferencia de calor es más eficiente hacerlo dentro de un cilindro y luego pues tiene este sistema de muelle lo que cuando visteis antes que está aquí enganchado cuando sacas la boquilla te permite que esto no se desmonte y no esté en dos lados y lo guapo de esto si lo desmontamos vale sacamos lo que es el calcetín lo guapo de esto y la maravilla de esto es que esto es un calentador cerámico esto lo puedes menear lo puedes torcer puedes tirarte los cables puedes hacerle las de dios y no sale o sea yo vi unos vídeos antes de tener una mano y dicen es que puedes tirar ahí y tal y cual y no se jode y joder está está duro hay que hay que querer joderlo para para romperlo aquí los cablecitos del termistor sobre todo cuando intentas cambiar una boquilla siempre son coñazos porque son tan finitos que en un mal golpe pum te los jodes muy fácilmente esto es bastante difícil joder algo vale aparte que esto esta parte queda fija dentro del fusor y si os fijáis tiene aquí unos puntitos donde tiene lo que es soldado no sé de qué manera es una manera secreta y que tiene 3d que desarrollaron ellos fusionaron lo que es las patillas del calentador contra la cerámica el tema cerámico este me parece súper interesante se calienta un poquito más rápido tampoco es que sea una salvajada pero se calienta un poquito más rápido pero sobre todo por ser cerámica ofrece distinta resistencia en función de la temperatura que tiene entonces tiende según algunas gráficas que salieron por ahí tiende a de que cuando está más caliente ofrece más resistencia con lo cual consume menos digamos que se autorregula ya sabes que un cartucho calentador normal y corriente tú le metes o sea tiene un control p y d lógicamente pero tú cualquier accidente lo que sea se te queda prendido vamos a decir y eso empieza a calentar hasta que hasta que arda o estalla o lo que sea este no en principio tiene un tiene un límite físico entonces puede llegar a joderse lógicamente no le va a prestar bien pero tiene un límite físico creo que este está para 300 grados o sea que podríamos ya usar baterías técnicos y cosas así chungas si queremos y luego tiene lo que es el termistor directamente embutido dentro de esto de hecho no se ve exactamente en qué punto está ni tampoco internamente habría que digamos cortarlo por la mitad no y ver exactamente cómo cómo funciona supuestamente digamos el reparto de calor está mucho más controlado a nivel de cómo se mide por la disposición del termistor dentro cuando se mete dentro en la superficie de contacto pues llega aquí y luego quedaría lo que es el hit break arriba pero yo creo que el sistema va a dar mucho que hablar pero es bastante fácil que vaya al sitio o sea tú entras aquí a muerte y en fila lo que es el agujero es decir es fácil que empieza a roscar tiene una rosca bastante larga eso sí vale y básicamente en rosca y ahora otro detalle importante que me parece muy importante yo sigo enroscando y aquí a lo mejor no os dais cuenta pero el muelle se está contrayendo hacia adentro vale según aprieto la rosca es decir el muelle digamos cede yo si desenrosco otra vez otra vez el muelle está a una cierta distancia y según voy enroscando el muelle se va presionando contra el disipador llega un punto que ahí está lo interesante la cuestión donde hace tope es decir yo desde aquí ya no puedo enroscar sin herramientas estamos hablando solamente con la mano yo aquí ya no puedo enroscar más pero lo interesante es que este punto siempre es el mismo entonces si tú tienes tu cama nivelada o si es beletouch o lo que dé la gana la altura de la boquilla va a ser la misma siempre entonces cambiar un cabezal como hasta ahora no te implica volver a calibrar tu máquina es decir como mínimo calibrar la altura de capa o la altura de la primera capa o nivel a la cama o lo que sea porque siempre ahí cuando cambias las boquillas convencionales siempre hay unas diferencias aquí el asunto es que según aprieto el propio tope del hit break como tiene ya no me aprieta más o sea no hace falta apretar así con ninguna herramienta simplemente pues que quede firme y ya está tiene así un grip bastante bueno decente y claro esto permite que realmente el cambio de boquilla sea eficiente y sin calibración otra cosa que me parece interesante las boquillas tienen cuatro colores diferentes y eso está bastante guay es un detallito interesante porque no están elegidos al azar sino que son los mismos colores que se suelen usar en gente que usa pues tornos fresadores etcétera a nivel industrial son colores que digamos incluso si tienes algún tipo de si es un poco daltónico no reconoces bien los colores los puedes diferenciar igualmente vale y además la boquilla tiene la serigrafía en la serigrafía de un lado el tamaño de la boquilla y ya sabéis que una boquilla mal apretada que que supone pues que muchas veces el plástico se escapa por los lados y se acaban borrallando todo y montas ahí un caos de la hostia con esto los los leaking lo que es el que se te escape filamento por la unión de la boquilla con el bloque calentador se acabó ya no existe el el rebosix un abrigo lemon un chasis de calidad tienes un misil tierra aire o sea es totalmente imposible que no saques piezas buenas con esto si esto os ha molado os recuerdo que esto era el rebosix hermano primo hermano del famoso v6 de toda la vida pero aún nos queda el rebos micro esto os digo yo que es para mirar y no echar gota el unboxing es prácticamente lo mismo vale para que hagáis un poquito de lo que estamos hablando igual no sois conscientes de lo que tengo en la mano ahora mismo pero yo por lo menos personalmente es el fusor más pequeño que he visto hasta ahora el rebos micro son 30 gramos cables incluidos a todo lo que veis aquí son 30 y hablo de memoria creo que son 34 gramos tiene un ventilador de 20 por 20 habrá que ver también como de ruidoso es dicen los de 3d que es bastante silencioso yo veo que las aletas son diferentes a un ventilador convencional vale tiene así como una no sea una cosa diferente la carcasa que soporta lo que es el ventilador es de inyección de plástico y por supuesto pues ya va el mismo sistema el rapid change la mega boquilla no sé si os dais cuenta que esto o sea la boquilla una vez que la apretas es que queda hasta arriba o sea queda prácticamente hasta la entrada de lo que es el fusor o sea es nada absolutamente nada no hace fe es que no sé con qué compararlo porque es nada totalmente pequeñajo si os fijáis incluso tiene lo que es el torneado interior es muy parecido así en forma de cono al v6 también pero bueno si quieres montar esto en tu máquina pues vas a tener que hacer el soporte este vale y queda una cosa súper limpia súper compacta esto me parece acojonante esto por ejemplo cuando quieres ir rápido y sacar masa del carro de lo que es el cabezal de de tu impresora para sacar peso es ideal es ideal esto lo metes en Bowden con su tubito de Bowden y aligeras ahí el carro una barbaridad y si tienes un chasis competente puedes ir a 100 milímetros por segundo sin problema sin problema pero es que la rosca no hay holgura yo lo tengo sin roscar de todo y lo intento mover y es que no se escucha un clac clac de estoy entre dos pasos de rosca es que no se aprecia nada está está torneado perfecto 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 me gusta más el micro pero más que nada por por lo chiquitín que es yo creo que son igual de eficientes vale los dos llegan a 300 grados y lo que tú quieras con las boquillas trans intercambiables pero por por chiquitín es muy muy sexy el lo que es el micro y el otro pues eso básicamente un v6 con cambio de boquilla rápida que ahí es nada no es que digo es que sea básicamente un v6 sino que ahí es nada el cambio de boquilla rápida y oye ya sabéis que la masa el peso total que tenéis en el cabezal influye en la velocidad máxima y el ghosting y un montón de cosas no es cuanto más ligero mejor